Estamos en la presentación del disco número 81, Ray Bradbury, el hombre ilustrado, que es una actividad que se está desarrollando en la Feria del Libro y es una actividad lúdica, integradora, vinculada a los sonidos y a la radio y al relato del hombre ilustrado. El disco Ray Bradbury pertenece al proyecto de extensión Biblioteca Parlante Mira lo que te digo, que es un proyecto de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, que consiste en la adaptación de libros al lenguaje radiofónico. Lo pensamos para que discos sean distribuidos en centros de ciegos o lugares donde nuclean a las personas no videntes y puedan acceder a la literatura. Los criterios de selección de las obras tienen que ver con distintos aspectos, algunos tienen que ver con elegir autores argentinos, autores latinoamericanos y en este caso nos parecía también la idea de la ciencia ficción, que tomamos a un autor norteamericano para introducirlo también al alcance de los jóvenes y adultos en lo que es la historia, la temática de la ciencia ficción. Y elegimos el hombre ilustrado de Ray Bradbury porque nos parecía un libro que nucleaba una historia marco que introducía una diversidad de otros relatos muy rico en adaptación sonora. Así que la propuesta se basó en Ray Bradbury y el hombre ilustrado para este disco en especial.